¡Hola! ¿Qué tal amigos piroraptores? Espero que estén bastante bien. Yo estoy súper feliz, súper contenta trayéndoles este video especial, podría llamarlo así, en el cual pues no va a tener ningún tipo de edición ni nada. Básicamente va de expresarme, va de dar mi opinión y mi pequeña reseña porque vengo, de hecho en este momento, vengo de haber visto Godzilla contra Kong, que de hecho hasta apenas hace dos días me enteré que la habían cambiado para el 24 de marzo. O sea, hoy martes, este video no sé si lo estarán viendo en un rato o mañana, pero hoy martes se estrenó. Yo me enteré de eso hace apenas dos días, mediante un amigo que me dijo, oye, ¿ya viste que la cambiaron para el 24? Y yo así de, no mames, no creo. Has de haber visto algún fan trailer o una madre así, pero no, este, de repente vi en la tele uno que otro TV spot que lo marcaban para el 24. Y luego revisé bien en la página de Cinepolis, de aquí de mi ciudad, de mi placita más cercana, aquí en Guadalajara pues. Y sí, evidentemente sí la iban a estrenar el día de hoy, 24, y yo me quedé así de, no mames, me emocioné súper cabrón. No sé si en toda Latinoamérica se iba a estrenar el 24 o nada más en México, pero sí se estrenó el día de hoy y pues por fin pude disfrutarla. Vengo de verla, bueno, vengo de bañarme porque ya saben que todavía está esto de la pandemia y demás y pues salí a la interperie de la calle, cosa que no hago mucho. Y pues bueno, me hice mis desinfecciones y demás y vengo de bañarme y vengo lista para grabarles este video, que más que video yo creo que sería podcast porque pues no, no van a ver, no van a ver en este video más que fotitos o capturas y demás. No de la película o casi no de la película, sino de los spots que han salido y los trailers y demás. Y prácticamente voy a darles mi opinión y mi pequeña reseña sin spoilers para que pues ustedes posteriormente la puedan disfrutar y sepan si vale la pena, si va a valer la pena tus, no sé, tus 40, 50, 60 pesos en el cine. A mí me costó el boleto 60 pesos, no sé en su ciudad cuánto cuesta el boleto, pero bueno, principalmente lo que se pregunta todo el mundo y lo que me va a preguntar, ¿vale la pena verla en el cine? Claro que vale la pena verla en el cine, vale muchísimo la pena verla en el cine. Si estás en un lugar entremedio o incluso frente de la pinche pantalla, la vas a disfrutar un montón. Los visuales son preciosos, el CGI es bastante bien logrado, o sea, para hacer la película con menos presupuesto del Monster Bear, el CGI está bastante bien. Evidentemente todo el varo se fue en eso, se fue en los visuales, en los efectos especiales y el CGI, en todo eso se fue el varo porque se ve súper bien, se ve bastante genial, bastante chingón el pedo. Vale la pena bastante verla en el cine, o bueno, si te quieres esperar a que salga en HBO Max y todo eso, pues allá tú, ¿no? Pero si tienes la oportunidad de verla en el cine, vela en el cine porque la verdad no te vas a arrepentir de nada. Otra cosa que se pregunta mucho la gente es que si salen más tiempo en pantalla los Kaijus, los monstruos. Y la verdad es que sí, de hecho salen muchísimo más tiempo que en King of the Monsters y con Skull Island y ni hablar de la primera de Godzilla, ¿no? Que salió hasta el final, ¿no? Y aquí sí se les da el tiempo suficiente en pantalla a los Kaijus, a los monstruos, si hay un balance concreto en cuanto a las tomas de los humanos y los monstruos. De hecho, podría yo decir que el que tiene quizás un ligeramente un poco más de tiempo en pantalla es King Kong, es Kong. Creo que es el que tiene más tiempo en pantalla por lo que he podido ver. Pero aún así Godzilla no se queda corto. Las escenas de Godzilla, güey. Las escenas de Godzilla están poca madre. Hay un chingo de referencias a las películas clásicas. Muchas, muchas referencias a las películas clásicas en cada una de las escenas de Godzilla. Y bueno, tan solo el concepto, ¿no? De que Godzilla, pues, primordialmente, primeramente en aquellos tiempos, pues, era el villano, ¿no? A Godzilla en 1954, por ejemplo, pues, era malo, era el villano, era nuclear, era destructivo. Y, pues, aquí hacen muchas referencias a esas películas clásicas. Godzilla se ve impresionante, súper destructivo, titánico, masivo. Güey, sí llega un momento en donde te empiezas, en donde te preocupas por Kong, aunque seas Team Godzilla. Godzilla, porque se ve, está mamadísimo el Godzilla, está súper cabrón, se ve impresionante. Las escenas de Godzilla son lo, bueno, lo mejor son todas las escenas de monstruos, ¿no? Pero las escenas de Godzilla, para una fangirl de Godzilla y cualquier fanático de Godzilla, es tan poca madre. Y si eres fanático de Godzilla, vas a lograr captar algunas cosillas por ahí, ¿no? Alguna que otra referencia, sobre todo las alusiones que se hacen en cuanto a Godzilla destruyendo ciudades, ¿no? O sea, eso está poca madre. Pero bueno, ¿los monstruos tienen suficiente tiempo en pantalla? Sí, sí, tienen mucho más tiempo en pantalla, mucho más que en Godzilla, King of the Monsters y Kong y Godzilla del 2014. Otra cosa que se pregunta la gente, que me preguntarán, es que si, ¿qué tal están las batallas? ¿Están buenas las batallas? ¿Sí hay un ganador? Pues miren, las batallas es lo mejor. O sea, las batallas son los, lo más perro de la película. Las batallas están impresionantes, son, es un espectáculo visual orgásmico, multiorgásmico, que te quedas pegado a la pantalla. De hecho, me duele la cabeza. Me duele la cabeza porque, bueno, aparte de que me senté casi enfrente de la puta pantalla, este, tiene mucha luz. Algo de que se quejaba mucho la gente en películas anteriores es que en las batallas siempre se veía oscuro, siempre era de noche, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí no, aquí hay mucha iluminación. Aquí se ven, se ven hasta los moretones de Godzilla, güey. Se ven, se ve todo, se ve todo, 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 todo está bastante iluminado. Las batallas se pueden disfrutar un chingo. Y me duele la cabeza porque fue un espectáculo visual muy impresionante que no puedes, no puedes ni parpadear. O sea, yo no estoy, yo estaba súper pegada al cine. Y eso que yo soy una persona que luego siempre está pegada al puto celular. Este, pero no, de hecho en toda la película no estuve en el, no estuve en el celular. Este, estuve todo el tiempo viéndola y sobre todo las batallas, ¿no? Las batallas están impresionantes. Los putazos se sienten masivos, se sienten muy poderosos, tanto de Godzilla como los de Kong. Y está súper cabrón, todos los titanes. Y bueno, otra cosa que se pregunta mucho es que si hay un ganador, que si no, no pasa lo mismo que Batman y Superman, de lo de Marta y demás. Pues no, gente, sí, prácticamente, prácticamente y evidentemente sí hay un claro ganador. Sí hay un claro ganador, gente, prácticamente. Lo digo así porque quizás no, ustedes no logran captar el pedo, pero sí. Bueno, no creo que no lo logren captar, es bastante evidente de que sí hay un ganador. Sí hay un ganador. Estamos hablando de entre Godzilla y Kong. Aquí no voy a meter a otros monstruos terceros, porque sí hay un monstruo tercero que va a ser, no sé si sea un pequeño spoiler, pero yo a estas alturas creo que ya todo el mundo lo sabía, pero bueno, al rato se los digo. No voy a incluir a monstruos terceros, aquí nada más estoy hablando de Godzilla y Kong. De ellos dos sí hay un claro ganador, sí hay un muy claro ganador, muy evidente ganador. Pero aún así, los dos teams, tanto el team Kong como el team Godzilla, van a estar súper satisfechos, porque cada team va a tener su dosis de Kong o su dosis de Godzilla, va a tener sus dosis. No les voy a decir quién ganó, eso no se lo voy a spoiler. Ya, pues si quieren enterarse, pues ya vean la película, ¿no? Aquí nada más estoy dando mi opinión de qué tal está y demás. Pero sí, respondiendo a la duda que se hace todo el mundo, sí hay un claro ganador. Y de hecho, podría decir que se basa en rounds. Se basa en rounds y al último round, pues sí hay un ganador. Y les repito, esto hablando de Godzilla y Kong, aquí no estoy metiendo a un monstruo tercero. Y bueno, hablando de monstruos terceros, algo que también se pregunta mucho la gente, que es un mega spoiler, pero bueno, ya a estas alturas ya se sabía, es qué tal la aparición de Mechagodzilla. Que si aparece Mechagodzilla y demás, sí, sí aparece Mechagodzilla. Y Dios, Dios, Mechagodzilla se ve a la vera, a su puta madre, Mechagodzilla. O sea, bueno, Mechagodzilla es quizás el que no tiene tanto tiempo en pantalla. De hecho, podría decir que sale 10 minutos y ya por el final. O 15 minutos, digamos. Pero ya Mechagodzilla sale como por el final. Pero güey, Mechagodzilla se ve bien perro, güey. Mechagodzilla está bien perro. Y si eres fan acérrimo de las películas clásicas, este Mechagodzilla tiene muchas características del primerísimo primer Mechagodzilla. Las manos, por ejemplo, le giran, saca misiles hasta del culo. O sea, es un Mechagodzilla súper destructivo, súper masivo y muy cabrón. Muy cabrón. Verga, o sea, Mechagodzilla es la cosa más genial que he visto en esta película. No lo mejor, pero este Mechagodzilla, güey, este Mechagodzilla se puede pisar. Se puede, sí le da, sí le da un enfrentamiento equilibrado a los anteriores Mechagodzillas, ¿no? Y, bueno, sobre todo porque es el Mechagodzilla más grande, creo yo. Pero Mechagodzilla está bastante perro. Las veces que sale Mechagodzilla son escenas bastante geniales, sobre todo ya para la pelea final. Otra cosa que me pregunta, que bueno, no preguntan mucho, pero sí preguntan, Es que sí, qué pedo con los Skullcrawlers, los trepacranios, pues, que sí salen porque salían figuras de ellos. Entonces, sí sale, sale uno, sale un Skullcrawler, pero muy poco, muy poco. Y, este, incluso, este, se lo terminan puteando al pobre, no les voy a decir quién, Pero, sí, al pobre Skullcrawler hasta te sientes mal por él, porque sí le dan una madriza. Nada más dura como, no sé, yo creo que como casi un minuto o menos, pero sí salen los Skullcrawlers. También lo que se pregunta mucho es acerca de los Warbat, los Nozuki, que creo que al final se les terminó llamando Warbat. Este, que sí salen, sí, sí salen los dos, salen los dos, pero tampoco duran mucho. Por supuesto, no, el tiempo en pantalla que tienen no duran mucho, salen como, salen muy poco, la verdad. Y Kong, pues, les da una mega putiza. De hecho, en la batalla contra los Warbat, hay una que otra referencia a las películas clásicas de Kong. Porque sí, hay muchas referencias también por parte de Kong a sus películas clásicas de King Kong, tanto las muy antiguas como las de Peter Jackson, ¿no? Hay muchas referencias en cuanto a Kong también. Y en la pelea de los Warbat también hay una que otra referencia por ahí, que si vieron películas anteriores, pues las podrán captar. Algo que también se pregunta muy poco, pero que se pregunta, es qué pedo con las figuras. Con las figuras que mostraban, por ejemplo, que Godzilla tenía las dorsales, las espinas, perdón, dorsales, que las tenía transparentes, que tenía una armadura así morada y la chingada. No, gente, eso no sale. Eso no sale. Lo más probable es que hayan sido ideas desechadas, que de eso, si quieren, puedo hacer un video con toda esa información. Pero lo más probable es que hayan sido ideas desechadas de la armadura morada, por ejemplo, y de las espinas dorsales transparentes que se veían en las figuras. No, eso no sale. Nunca sale. De hecho, ni siquiera se hace alusión ni referencia a esas cosas, ¿no? Entonces, si esperaban que pasara algo con eso o que saliera eso, pues van a quedar un poquito decepcionados, porque no salen ninguna de esas cosas. Otra cosa que se preguntan es que si sale Meca King Ghidorah. No, no sale Meca King Ghidorah. Pero sí es una pieza de King Ghidorah, sobre todo la cabeza, sí es una pieza fundamental en la película. Eso sí, sobre todo por parte de Meca Godzilla. Otra cosa que se preguntan muchos es que si hay escenas post-créditos. No sabría decirles la verdad, porque acá en el cine en el que yo fui, y probablemente todos los cines de aquí de Guadalajara, básicamente terminas de ver la película y te largas. Nos sacaron en filitas así, como si fuera la primaria, cabrón. Nos sacaron así por filas, dijeron, terminó la película, apenas se pusieron los créditos y ya dijeron, a ver, vamos a hacer una fila ordenada, la fila A va a salir primero, luego la fila B. Así como la primaria, cabrón. O la secundaria, que va saliendo de fila en fila, güey. Y nos dijeron que no se podía quedar nadie, porque se tenía que... Básicamente nos mandaron directo a la verga. No, no es cierto. Pero sí nos dijeron que nos teníamos que ir ordenadamente, porque tenían que desinfectar. Y yo así de... ¡Ah, chinga tu madre! No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Pues no, no nos podíamos quedar. Nadie se podía quedar. Entonces, pues, teníamos que hacer caso omiso a las indicaciones. Ir por fila, salir en orden y a chingar a su madre para sus casas, ¿no? Porque tenemos que desinfectar. Así que no sabría decirles si hay escenas post-créditos. En transmisiones antes del cine, transmisiones que le dan la prensa y todo eso, pues tampoco había escenas post-créditos. Entonces, pues, no sé si ya la versión para el público, que es la que salió el día de hoy, pues haya escenas post-créditos. No sabría decirles la verdad. Si alguien tiene la oportunidad en su cine, en su ciudad, de que sí los dejen quedarse, pues ahí digan en los comentarios si sí hay escenas post-créditos. No digan qué sale, pero por lo menos confirmen si sí hay o no hay para que la gente esté enterada. En mi caso, pues no pude saber qué pedo porque, pues les digo, básicamente terminó la película y nos mandaron a la chingada. O sea, todos a nuestras casas porque vamos a desinfectar. Así que, bueno. Otra cosa que ahorita recientemente se pregunta la gente es que si tiene un final bueno. ¿Qué tal el final y todo eso? El final, la verdad, debo decir que no me gustó. O sea, lo sentí muy anticlimático. Muy así como de... Así como de, güey, ¿cómo terminamos la película? Y fue así de, ah, pues no sé, güey, yo creo que vamos a hacer esto y esto y lo que salió, pues. Vamos a hacer esto y esto y esto y ya pon los créditos. Básicamente, porque, o sea, el final fue súper para... No fue muy anticlimático, pero sí fue como de, ¿eh? ¿Ya acabó? ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Ya acabó la película? ¿Me estás diciendo? Este, sí sentí el final que fue muy apresurado. Este, muy así como de ya hay que terminar este pedo porque hay que entregarlo. Así como cuando haces las tareas de la escuela, ¿no? Güey, ¿qué pedo? ¿Tienes tu parte? Pues mira, tengo esto avanzado. Bueno, no importa, vamos a juntarle ya, eso lo vamos a entregar al profe. Así, yo creo que fue el pedo porque sí, al final lo sentí así como que muy de que ya hay que acabar este pedo porque sale el día de mañana. Entonces, pues a mí no me gustó el final y, bueno, recalco, no sé si haya tenido escenas post créditos. Igual y si tiene escenas post créditos puede ser algo, pues, bastante bien como para el final que tuvo, ¿no? Eso lo hubiera justificado de alguna manera, pero, pues, no sé. Si ustedes tienen la oportunidad de quedarse en la sala, pues, digan y confirmen si hay escenas post créditos o no. Pero, pues, yo no pude quedarme porque básicamente me mandaron a mi casita, me mandaron a bañar. Bueno, no, yo me bañé porque, pues, salía el interperi y demás. Y, bueno, otra cosa que se pregunta la gente es ¿qué tal la trama? Pues, mira, la trama sí está como que, sí está como, sí está hecha como para que, pues, la entiendan o le capten los niños, güey. Que, por cierto, acá en el cine en el que yo fui no dejan entrar niños. ¡Qué bueno, cabrón! Bueno, este, no dejan entrar niños aquí en mi, en el cine en el que fui. De hecho, no hay ninguna película para niños y creo que aún así no hay ninguna película para niños ahorita. Pero, pero no dejan entrar niños, cabrón. Bueno, no dejan entrar niños menores de ocho años, creo. Pero, pero sí, no dejan entrar niños. Pero sí, la trama es como de, como para que la entiendan los niños, ¿no? Así la sentí porque sí está como que bien, medio abosona, ¿no? Como, como en todas las películas que han salido del Monsterverse, que han sido así la trama de, sobre todo de los humanos que están muy así, muy pinche, muy, muy, muy predecible y todo ese pedo, ¿no? Todo eso es recompensado por, este, los visuales y las, y los kaijus y las batallas y todo eso. La trama es súper recompensada con todo lo que tenga que ver con los kaijus y todo eso. Porque, o sea, recalco las escenas. Mira, desde que me enteré de que Adam Wingard, que es el director que dirigió, que dirigió Death Note de Netflix, desde que me enteré que iba a ser ese cabrón, yo tenía miedo. Porque, o sea, la, la película de Death Note está de la verga, no mames. Entonces, cuando me enteré que este güey iba a ser el director de Godzilla contra Kong, dice, dije, ay, ya valió madre, ya valió madre. Pero no, yo creo que este director se le podría dar mucho, se le da mucho proyectos que tengan que ver con monstruos y de ese estilo. Porque la verdad es que, por ejemplo, en cuanto a las escenas de los kaijus, están muy cabronas, están muy perras. No sé quién haya sido el de la fotografía, el encargado de la fotografía, ya lo averiguaré. Pero ese, el cabrón que se encargó de la fotografía, a su madre, tiene una visión súper genial. Porque se lograron unos visuales de unas escenas muy cabronas, muy perras. Está, o sea, lo puedo seguir diciendo hasta el final de este video. Las escenas de los kaijus y demás están muy perras. Están muy geniales. Las peleas tan poca madre. Se ven, se ven claras, se ven los madrazos, se sienten los putazos. Sientes empatía por cómo se están puteando a Godzilla. Por cómo se están puteando a Kong. O sea, sientes de todo. Es toda una aventura la pinche película. Si gustan, si gustan, posteriormente haré alguna reseña con spoilers para platicarles lo de la trama y todo eso. Y las escenas y todo eso. Pero pues bueno, si quieren, déjenme en los comentarios si quieren que platique la trama con spoilers y demás. Pero bueno, esta es mi opinión de Godzilla contra Kong. Evidentemente la voy a volver a ver otra vez. La voy a volver a ver todas las veces que sea necesario. Así como lo hice con Godzilla King of the Monsters que la fui a ver casi todos los días hasta que la quitaran. Así la voy a hacer con esta. Porque a su madre es todo un espectáculo visual. Vale mucho la pena. Y bueno, en conclusión, la película pues yo le daría como fanática, como fan de Godzilla y de Kong y bueno en general de los Kaius. Yo le daría un 9. Sí le daría un 8.5 sobre 10. Yo le daría un 8.5 sobre 10. Porque hay cosas por ahí, por ejemplo, mucho que se pregunta también la gente es que si tiene influencia el guión en cuanto a algunas cosas. Y sí, el guión juega mucho, se quiere jugar y cobrar algunas cosillas el guión por ahí. Que sí es como de, ay no mames. Pero sí, quizás por eso le daría el 9. Pero sí, le voy a dejar como fanática un 8.5. La verdad es que es una película muy disfrutable. Yo la disfruté sola, pero si tú la quieres disfrutar con amigos o pareja o así. Que yo no la fui a ver con mi novia porque la neta esto ya es un pedo sentimental. Y así, la neta la quería disfrutar sola. Ya después veo qué pedo con mi novia, ¿no? Pero yo la quería disfrutar sola. La disfruté bastante bien sola y posteriormente creo que voy a seguir yendo sola. Porque sí es algo que se disfruta. Bueno, en mi caso sí lo disfruté sola. Y bueno, si tú quieres ir con tu pareja y demás, pues adelante. Van a pasársela bastante bien. Es un espectáculo bastante bien logrado. Es un espectáculo visual enorme. Muy perro. Los monstruos se ven súper bien. Las peleas están súper épicas. La música. La música que, perdón por si no lo comenté. Pero la música, el soundtrack. Creo que me gustó más la de King of the Monsters. Pero esta película, el soundtrack que tiene también está muy chido. También está muy perro. Es como... El soundtrack es un estilo como que orquestal combinado con tectónico. Tiene soniditos así como de tecno bien chingón. Bien a lo transformer quizá. Pero el soundtrack de esta película también está muy perro. Hace muchas alusiones a ciertas cosillas por ahí. Pero bueno, esos son solamente los que sean de oídos muy cabrones. Así que bueno, finalmente la película vale la pena. Sí hay un ganador, que es lo que todo se pregunta la gente. Hablando nada más de Godzilla y Kong. Entre ellos dos, sí gana a alguien. Ya lo que pasa después, pues ya es otro pedo. Pero bueno, sí está muy chingona. Váyanla a ver. Apóyenla porque de aquí depende, dependerá el MonsterVerse. De aquí va a depender mucho el MonsterVerse. Así que si esta película tiene éxito, evidentemente van a continuar con el MonsterVerse. Porque son películas, por lo visto, son películas muy caras de hacer. Entonces métanle todo el apoyo posible. Apoyen estas películas. Apoyen esta que esté ya sea en el cine o en HBO Max. Porque si no, no va a continuar. Y así nos vamos a quedar con un posiblemente mal sabor de boca. Entonces apóyenla. Váyanla a ver. Compren su pinche boleto. Que les dé igual si vale 150 pesos. Pero váyanla a ver. Vale mucho la pena. Y bueno, si ustedes gustan, pues evidentemente les traeré una reseña con spoilers y demás. Y un video recopilatorio de todas las referencias en cuanto a las películas clásicas y otros guiños por ahí que hay en la película. Así que bueno, de mi parte eso sería todo. Vayan a disfrutar la película. Está muy chida. Yo soy Ana la Piroraptora. Les mando muchos besos. Deja tu like y comenta y comparte este video. Y nos vemos.